Hipócrita, farsante, insegura. Valeria en serios aprietos. Las Panteras en desunión solicitan a Aguilda su eliminación. Infórmate de esto y mucho más. Y cómo Aguilda arremete contra Valeria en la jornada de hoy en la isla Desafío Extremo. Pero antes de continuar, te voy a pedir que me apoyes dándole like a este video, suscribiéndote a este canal y activando la campanita, ya que es crucial para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Además, me encantaría que respondas la encuesta que tenemos en este canal. ¿Quién crees tú que debe ser el próximo eliminado de la isla Desafío Extremo? Déjame tus comentarios aquí y estaré leyéndolos. Sin más preámbulo, empecemos. Ayer observamos cómo todos los equipos lo dieron todo para conseguir playa alta, playa media y playa baja. Vimos cómo el equipo de los tiburones se está recuperando cada día, esforzándose más en cada uno de los circuitos, en cada una de las carreras, en cada uno de los desafíos. Ayer no fue la excepción y ganaron playa alta. Lamentablemente, vimos cómo las águilas obtuvieron playa baja y cómo el grupo de las panteras ganó playa media. Las águilas ya se están acostumbrando a dar la bienvenida a los nuevos en playa baja, porque ayer vimos cómo un nuevo refuerzo, Uriel del Toro, se incorporó a las águilas. Me pregunto si Uriel del Toro podrá dar ese toque necesario para que las águilas puedan ganar incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, recibió su bienvenida en playa baja, al igual que Viviana Michelle. Todos los que llegan a las águilas tienen su bienvenida y los llevan a playa baja. Hoy, veremos cómo todos los participantes se enfrentarán dando todo de sí. Hoy, miércoles de castigo, se jugará un primer juego por el castigo y un segundo juego por la aventura. Los participantes, con cada día que pasa, se están volviendo más duros, más agresivos y más fuertes. ¿Qué vimos? Observamos que en las Panteras hay serios problemas, intensas disputas con Valeria. Vemos cómo a Huilda hoy arremeterá contra Valeria por lo que hizo, y Alba también tendrá una fuerte confrontación con Valeria, porque casi todo el equipo de las Panteras cree que Valeria quiere unirse al grupo de las águilas. Según sus declaraciones, Valeria está pasando información del equipo de las Panteras al equipo de los Tiburones. Esto desencadenó una discusión, y a Huilda comienza diciéndole que es una traidora, una hipócrita, una farsante y una inmadura, porque creen que ella está tratando de llevar la información a los otros equipos para evitar ser nominada y salvarse. Eso es lo que se comenta en su equipo. Ahora bien, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Valeria realmente está haciendo eso? Déjame tus opiniones aquí. Recuerda darle like a este canal, suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario sobre qué opinas de todas estas disputas en las que Telemundo lleva la batuta en este reality. ¡Gracias! ¡Gracias!